Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a el episodio número 57 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Los Hammers up the irons, se enfrentan a Tottenham, Hatchburg, White Hart Lane, Derby en Londres. Que por cierto, este fin de semana tenemos Derbys por doquier o Der Classic Hack, por ejemplo. Con el Borussia Dortmund contra Bayern Múnich, tuvimos este partido entre semana. West Ham contra Tottenham, lo ganó el West Ham, complicó las cosas y parece que Leicester puede marchar a su título de liga. Sería increíble, sería espectacular. Tengo que hablar de todo lo que sucedió esta semana, por si no lo han visto en Ninja TV. Vayan a verlo en Ninja TV, pero lo que sucedió y lo que viene este fin de semana es fenomenal, es increíble. Ya hubo Derbys, para empezar el Derby de Italia se repitió en Copa y en Liga y el de Copa se fue a penales. Y fue increíble este partido con gol de Mikael Antonio, fue increíble también lo que sucedió. Mikael Antonio anotando todo fue el adjetivo de esta semana y de este fin de semana que viene es increíble, es derbitástico. Pero nosotros estamos aquí para hablar en materia de fichajes y matar, matar y hablar de lo que es la realidad West Hamística. Porque estamos en la semifinal de la Capital One Cup y el equipo número C, como ya habíamos acordado, sale a escena. Porque este es el torneo de los muchachos del equipo C, vamos a ver cómo lo hace en tiro libre que va a cobrar Will Dwyer. Will Dwyer remata, contra remate, Mikael Antonio. Gol de Mikael Antonio. En la realidad está on fire este sujeto en nuestra actualización, que fue desde que salió el FIFA. No es el mejor jugador, pero ha cumplido y es un buen jugador del equipo número 6. Y aquí atento al rebote, con mucha fortuna, gracias al cielo. Gol para Mikael Antonio. Lo hace en la realidad, lo hace en la realidad West Hamística. Increíble las escenas que se están viviendo en White Hart Lane al ataque de Lealy. Que encuentra Harry Kane de espaldas del arco, que se da la vuelta y tremendo remate. Nada que hacer para Spiegel, nada que hacer para nuestro arquero, nuestro tercer arquero, el portero de las reservas. Muy bien Harry Kane, con el puro movimiento de cintura. Se deshizo la marca de Donnell Henry. Y así remata el huracán Harry Kane. The Harry Kane. En la WWE había un muchacho de Hurricane Helms, que a mí me gustaba muchísimo. Y su canción, ¿cómo iba? Mientras Chicharito hace esta jugada individual completamente. El solo remate, el travesaño le dice que no a Chicharito. Hernández, ya me acordé, es standing in the back. There's a hurricane coming through. Alexander Budner con Josh Kulen, que veamos cómo se prepara su remate. Si anotabas eso, Kulen. Si anotabas eso, Josh Kulen, otro producto de nuestra cantera. Tom Carroll lo celebra, pero celebra que se salvaron. Porque vean el remate que preparó Kulen. Y vean, atravesó, atravesó al defensa. Y eso pudo haber sido un tiro de esquina para nosotros. Termina uno a uno al partido en la Capital One Cup. En la Capital One Cup, se disputa ida y vuelta en la semifinal para ver quién avanza a Wembley. Donde Liverpool le ganó al Manchester City este fin de semana. Cosas de los que sucedieron este fin de semana. Y lo que viene este fin de semana es increíble. También se volvieron a enfrentar entre semana. ¡Qué hermoso es el fútbol! ¡Qué viva el fútbol! Lo del Mainz al Bayern Múnich, increíble. Y este fin de semana, Bayern Múnich contra Borussia Dortmund. A cinco puntos de diferencia, el Dortmund del Bayern Múnich. ¡Ah, estoy volviéndome loco! Es lo hermoso del fútbol. Ya les decía, lealé, youtuberos. Si llego a un millón de suscriptores. Si llego a un millón de suscriptores, escribo el libro Las Millón y Un Cosas. O como llega a plantear el título de lo que amamos del fútbol. Todos los aficionados de este hermoso deporte. Simulamos este partido de la Emirates FA Cup. Vemos que gol de Hatembe Narfa, doblete en realidad. Y Armstrong hace lo suyo. Pero vamos a hablar del primer fichaje. Porque ya, Carl Jenkinson. No, no se crean, puede llegar Carl Jenkinson o Javier Manquillo. Javier Manquillo o Carl Jenkinson. En la sección de comentarios, el jugador que más lo leí para este puesto lateral por derecha que estábamos buscando es Javier Manquillo. Y eso me abrió la posibilidad de que, bueno, si voy a fichar a Javier Manquillo, que es un excelente lateral por derecha, que lo está haciendo bien con el Olympique de Marsella, que es propiedad del Atlético de Madrid, me planteé, dice, bueno, voy a fichar a Javier Manquillo para que luche por el puesto a titular con esta competencia que estamos buscando en cada uno de los puestos para que se desarrollen individualmente y como equipo. Vamos a fichar a Javier Manquillo. ¿A quién le estoy haciendo jamón? Ya les aviso que voy a fichar a Javier Manquillo. Nuevo fichaje del West Ham. Y además, por el precio, estamos pagando más de su precio por Carl Jenkinson. Y por Manquillo es una ganga. Ya vean, nueve millones de euros y nosotros solo vamos a pagar cinco. Increíble. Javier Manquillo va a estar luchando con Sam Byron. Puedo regresar a Alexander Butner a la banda de la izquierda. Tenemos ya los tres laterales, Creswell, Butner y Target. Y por la derecha tenemos a Byron Manquillo y seguramente vaya por el tercer lateral en este mismo mercado. Que, por cierto, un nombre que me ha agradado mucho leer en la sección de comentarios y que probablemente lo lleguemos a fichar en este mercado de fichajes. Esta es la vuelta por la Capital One Cup. Vemos que Swansea está prácticamente ya clasificado. Pero se enfrentó a Dagen Red, se llama ese equipo, y Javier Manquillo en su debut. Cinco millones de euros, 23 años, jugador español para hacer esa unión, si se puede decir, con Mark Bartrake, el otro jugador español que tenemos en el equipo. Pero también tenemos otros jugadores de hispanohablantes como Manuel Encino, el mismo Carlos Sánchez. Es ayuda, al final de cuentas, ayuda a tener jugadores que hablen el mismo idioma, pero lo ideal es que todos hablaran inglés, ¿no? Y es lo que se apunta, sobre todo en la Barclays Premier League o en la Liga de los Estés, que tengan un idioma en común. Porque si no, se puede complicar bastante todo el asunto. Y esto es obvio, esto es obvio. Y ya les dices, bros, este partido en la realidad, repito, yo pensaba que Tottenham podía haberlo ganado. No perdían de visita desde que se enfrentaron en la jornada a uno al Manchester United, que perdieron con gol, con autogol de Kyle Walker. Disculpen, de repente, si se hacen más comunes estos errores, pero con los brackets se me ha cambiado un poco, obviamente, la boca. Pero ya pronto supongo que me adaptaré mucho más fácil a esto. Y vean cómo va a debutar Javier Manquillo. Vean cómo debuta Javier Manquillo. Con gol. Gol de Javier Manquillo al minuto nueve con un error garrafal de Michel Vorm. Lo que se comió Michel Vorm. El pase era bueno. Aquí retrasan con Vorm. Se equivoca totalmente. Manquillo atento. Por cierto, no va a tener el número seis, que es un número retirado. Ya lo cambio al final de este episodio. No me había fijado antes de este partido. Pero no se preocupen. No se preocupen. No tendrá el número seis. Según yo, le puse el número veinticuatro. Pero bueno. Sigamos ya con el partido. Y mejor dejo lo que estábamos hablando. Fue un gran partido de Seattle. El Tottenham aquí la tremenda atacada de Spiegel. Creo que aún pueden sacar la liga. Aún pueden sacarla. Pero eso significaría que... O sea, eso significa, perdón, no significaría. Significa que Leicester está cada vez más cerca. Y yo estoy cada vez más cerca de raparme. Yo soy un hombre de palabra. No lo olvido. Y esta es una derrota simbólica. Porque habla de lo mucho... De la competencia que hay en la Barclays Premier League. Y de cómo esta liga es, para mí, la mejor de todas. Sin lugar a dudas. Vamos a ir a la jugada que generaba Carlos Sánchez recuperando el balón. Ponen la repetición de esta salvada que... A mí no me quedaba dudas que ese balón no había ingresado. Pero la atajada sí es fenomenal. La atajada es fenomenal de Spiegel, nuestro tercer arquero. Y ven aquí al ataque. Miquel Antonio nuevamente. Miquel Antonio da la vuelta a la rueda. San Miguel Carlos Sánchez. El remate el travesaño. Y otro travesaño en este episodio. Y otro contra el Tottenham. Se estaban los Spurs. Pero al ataque Chicharito Hernández. Que va a preparar el mexicano. El pase para Will Dwyer. Que remata cruzado. A centímetros de la meta de Michel Worm. Se termina el partido. Y el West Ham United avanza a la final de la Cup 1 Cup. Con el equipo número C. Ese es el torneo del equipo número C. La FA Cup del equipo número B. La liga intercalando al A y el B. Y de repente apariciones esporádicas del C. Mientras se intentan ganar su puesto. Ya sea en el equipo B. O en el equipo titular. O ya saben que todas las actuaciones de nuestros jugadores. Las analizamos partido a partido. Episodio a episodio. Creo que aquí el hombre destacado. Pues obviamente fue Javier Manquillo en su debut. Gran trabajo de Matt Jarvis en esta competencia. De Michael Antonio. De Chicharito Hernández. O Armstrong. Cuando jugaban alguno de los dos. Estoy contento con esta victoria. En la sección de comentarios. Me gustaría saber. A quién les gustaría ver. Como el delantero. Que arranque la final de la Capital One Cup. Si Chicharito Hernández o Adam Armstrong. Voy a estar leyendo eso en la sección de comentarios. Y probablemente hay un poll que debería estar apareciendo en él en pantalla. En estos momentos. Para ver quién debería ser el delantero titular en este partido. Southampton contra West Ham. En St. Mary's Stadium. Yo sé que siempre he dicho que hay muchos estadios en Inglaterra que me encantan. O que la vibra inglesa y todo eso. Obviamente St. Mary's es uno de esos. Es donde todo comenzó en casa de deportes. Es un estadio hermoso. A mí me encanta todo. Voy a editarme ya estos comentarios. Voy a ser un poco más preciso cuando lo vuelva a mencionar. Pero tengo que decir. Todos los estadios de Inglaterra. Todos los estadios británicos. Me encantan. La arquitectura es fascinante. El ambiente, la afición, los colores, el clima inclusive. A mí me encanta. Si ustedes saben. Soy un enamorado del fútbol británico. Y lo he dicho y lo seguiré diciendo toda mi vida. Soy un enamorado de los deportes y del fútbol en general. Pero en especial del fútbol británico. Hakan Chalanolu con la primera jugada del partido. Vean como Manu Lanzini. Como una bala. Como una verdadera bala. Pasa todo el área. Y Manu Lanzini. El remate cruzado. Va y celebra. Vean la jugada. Michi Batsuey y la recepción. Harrison Reed. Hakan Chalanolu lee la mente de Manu Lanzini. Y se hacen así como una mirada. Como yo sé lo que estás pensando. Y tú sabes lo que yo estoy pensando. Ñam, 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 Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Y golazo de Manu Lanzini. Qué gol del argentino. Siguiente jugada. Torgan Hazard. Vemos cómo la preparó la jugada Michi Batsuey. Y cómo entra por el área. Pero Jorion o Jorion. No sé cómo se pronuncia su nombre. Sí está complicadísimo. Suet. Y seguramente tampoco se pronuncia suet. Debe ser así como Suet. Pero el arquero del PSV a Eindhoven. Hace una trajada fenomenal aquí con Southampton. Me sorprende que no esté Fraser Forster. Otra vez se acancha la Nolo y Manu Lanzini haciendo la suya. Se pase para Torgan Hazard. Otra vez Suet. El remate. El bazucazo de Torgan Hazard. Pero Suet atento en el fondo. Muy bien. No se achicó. Sí, el remate fue al centro, al bulto. Pero igual era un auténtico balazo. Y Suet no le sacó a los golpes. El pase que le ponen a Virgil van Dijk. El central holandés que va a hacer Van Dijk. La barrida de Stones complica a López. El contrarremate. El palo. Dios mío. Mark Bartra salvando la cocina del West Ham. Este es un tiro de esquina que cobra Manu Lanzini. Steven Davis va a rebote. Se termina el partido. Tres victorias por 1 a 0. Ya saben que esta es la parte de la temporada que más me complica. Y mientras tanto ya fichamos a Javier Manquillo. Pero claro que Carlos Reynoso sabe que debe reforzar al equipo. Lo leyó en la sección de comentarios. Se analizaron ofertas que se hicieron por algunos jugadores. La verdad ninguna me llamó la atención. Algunos de ustedes llegaron a decir. En más, hubo un comentario. Voy a ser preciso. Hubo un comentario que decía. La gente ya está cansada de Michi Batsuegi. Y yo de verdad no pude evitar reírme. Y no quiero ofender a este comentario. Pero la gente ya está cansada de Michi Batsuegi. Cuando he leído que la gran mayoría está muy contenta con el trabajo de Michi Batsuegi. Y prácticamente se ha convertido como un delantero. Como lo que tuvimos en Danny Ings. Lo que tuvimos en Mauro Icardi con la serie del Inter de Milán. Lo que tuvimos inclusive con Apóstolos Belios en el Everton. O Lukaku. Como ustedes quieran decir. Uno de esos dos. En Nothing and Forest. Pues Danny Ings ya lo mencionaba. Y bueno. Ahora ya este es el tercer lateral por derecha. Que me recomendaron. Dije es una muy buena opción. 31 años de edad. Danny Simpson. Un millón de euros. Perfecto. Perfecto. Los pago. Pero este no es el fichaje que realmente va a llamar la atención. En este mercado de fichajes de invierno. Sino el que sigue. Aquí está. Riyad Mares. Exjugador de Leicester City. Que fichó por el Bayer Leverkusen. Y ahora nosotros vamos por otro jugador del Bayer Leverkusen. Como ya lo hicimos con Hakan Chalanulo y el Chicharito Hernández. Ahora repatriamos. Si le podemos decir así esto de Riyad Mares. Que sabemos que está con el Leicester. En la realidad. Jateme Narfa. Me dijeron Carlos. ¿Por qué no planteas que Jateme Narfa? Además que no ha aportado mucho al equipo. Que haya una especie de bronca. Un enfrentamiento. Y dije. ¿Sabes qué? Me parece una buena idea. Podemos intercambiarlo por Riyad Mares. Traer de regreso a la Barclays Premier League. Al mago argelino. Y lo tenemos en el equipo. Luchando el puesto con Manu Lanzini. Y el titular seguro del equipo número B. Así que me parece un fichaje muy interesante. El de Riyad Mares. Lo traemos al equipo. Así que en este mercado de fichajes de invierno. Mientras ven aquí a la cantera. Por si ven algún jugador que debería estar en el primer equipo. Lo podremos traer al menos para que entrene con nosotros. Y se intente ganar un puesto en el equipo número C. Aquí está el informe de plantilla. Ya con los fichajes. Cómo han avanzado en el global. Y las estadísticas en cada una de las temporadas que hemos enfrentado. Riyad Mares llega al equipo. Javier Manquillo llega al equipo. Y Danny Simpson. Por cierto. Que son dos jugadores que en la Riyad. Juegan en la titular por la banda de la derecha de Leicester. Así que dije. Bueno. Suena bien. Y porque en este modo de carrera. Leicester está en puestos de descenso. Ahora nosotros repatriamos a Riyad Mares. Lo traemos al Barclays Premier League. Luego que en el 2014 se ficharon a Leicester. Y vamos a ver cómo nos va con Riyad Mares. Disputándose ese puesto con Manu Lanzini. Y recuerden que en invierno. No se suelen hacer estos fichajes bombas. Bueno. Cuando se hacen son realmente sorpresivos. Y por ejemplo en ese mercado no hubo uno realmente. Si hemos tenido casos en su momento. Andy Carroll con el Liverpool. Fernando Torres con el Chelsea. Claro que los hay. Son menos los casos. No son muy seguidos. Pero los hay. Normalmente es para reforzar el equipo. Como nosotros lo hemos hecho. Creo que Javier Manquillo. Riyad Mares y Danny Simpson son tremendas incorporaciones que le darán un gran empuje al equipo rumbo a la final de la Capital One Cup. A lo que resta del FA Cup. A lo que resta de la Liga. Y a lo que resta de la UEFA Champions League. Que por cierto. Si les adelantara. Si les adelantara el equipo con el que nos tocó. ¿Cómo les puedo hacer una especie de... Para que ustedes intenten hacer una predicción sin hacer un spoiler. No lo sé. No lo sé. Tiene delanteros muy buenos. Son muy buenos defendiendo. Es un equipazo. Va a ser un equipazo al que nos enfrentamos. No se lo querrán perder. Eso será hasta el episodio 54. El episodio 53 será el debut de los fichajes. Y vamos a ver cómo seguimos avanzando en la Liga. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Muchísimas gracias. Mañana viene Food Draft. Y ahí nos olemos.